¿Tú crees que su cambio de opinión llega en el avión? O sea, en el avión alguien va y le dice... ¿Qué va? Si al bajar del avión nos llama la persona responsable de la Federación Española con FIFA, primero a ella y después a mí, y volvemos a declarar lo mismo. Es decir, claro que ya lo pasaría mal en Ibiza. Bueno, creo que lo pasó muy bien y también mal por las presiones, pero las presiones no venían de mí, las presiones eran públicas. Teníamos a toda una vicepresidente, a alguna ministra, diciendo barbaridades. Entonces yo creo que la presión, sobre todo de la extrema izquierda, fue fundamental y de muchos medios, que la mayoría de ellos, si no reciben dinero de uno, reciben dinero del otro. O sea, que fíjate, lo que les podía interesar... El córcel era explosivo, ¿no? Sí, yo creo que mi cabeza era muy jugosa en aquel momento. Y te quería preguntar también, cuando tú grabas el vídeo en la escala, que creo que fue en Doha, ¿ahí no piensas, igual te arrepientes de haberlo hecho de esa manera? Mira, yo cuando ocurre todo y se empieza a hablar de esto y estábamos en el aeropuerto antes de salir, yo no estuve pendiente de eso. Yo estuve pendiente, acabó de enterarse, fue delante mía, se enteró la jugadora Carmona con su madre y su hermano de que su padre había fallecido y yo estuve con esta familia, ¿no? Y además tratando de convencer a la jugadora que no fuera a fiesta, que yo creo que era lo apropiado, ella decidió otra cosa, se respetó y se hizo. Entonces yo no... Luego dormí un poquito en el avión y cuando se empiezan a dar cuenta, pues porque con el wifi y tal, ven la dimensión, oye, sería bueno salir, que salieran los dos, se lo digo a Jenny, quieres que salgamos los dos, tal, que lo que ocurre es que yo ya veía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y claro que yo pedí perdón y además de manera sincera, y lo volví a hacer en la asamblea el día de... Porque como presidente, pues tienes que estar más tranquilo, ¿no? Pero yo estaba muy eufórico, muy contento, muy feliz, repito, pregunté, fue consentido, y pues no sé si lo podíamos haber hecho mejor, seguramente todo se podía haber hecho mejor, pero en la esencia, en la esencia de lo ocurrido, hay algo que ocurre con un relato auténtico y luego un relato modificado que es falso. Y creo sinceramente que la inmensa mayoría de la gente, hombres, mujeres, niños, niñas y demás, lo han visto. Lo han visto, es decir, el efecto que han tratado de producir determinados medios de comunicación y determinados políticos en la calle, yo creo que se ha generado justo lo contrario.